Hola, yo soy Héctor y esto es Está Buenísimo. Buenísimas, buenísimos, ¿cómo están? Espero que estén perfectamente bien ahí en casita. Cada vez estamos más cerca de la Navidad, lo que me da mucho gusto. Esta vez pues va a ser un poquito diferente, no hay que cuidarnos un poquito más, hay que tomar medidas precautorias y sin embargo pues tenemos que disfrutar esta noche de 24 de diciembre. El día de hoy traigo una propuesta para guarnición, es una receta que se lleva con cualquier tipo de carne, así es que no puedes dejar de hacerla. Son unas deliciosas papas mayordomo que estoy seguro que te van a encantar. Recuerda pulsar pulgar arriba si te gusta el video y compartirlo con todos tus amigos en todas tus redes sociales. Vamos a la receta. Aquí está la lista de ingredientes, pero recuerda que también estará en la caja de descripción de este video. Con la ayuda de un cuchillo o de un pelador, vamos a retirar toda la cáscara de nuestras papas. Una vez que ya las hayamos pelado todas, vamos a proceder a partirlas en rodajas, tal como lo vas a ver ahora en la imagen. Las láminas que saquemos de nuestras papas no deben ser muy delgadas, ya que deben resistir la cocción que les vamos a dar posteriormente, porque las vamos a menear y si están muy delgadas se van a quebrar. Creo que entre medio centímetro y uno, estará perfecto el grosor. Mira, este es el grosor que yo les dejé. Y es que si las dejamos muy delgaditas, a la hora de moverlas se nos van a quebrar. Ahora procederemos a picar finamente todo nuestro perejil. Yo aquí tengo más o menos lo que es media taza de perejil. Lo vamos a picar perfectamente. La pasta al limón sería una entrada o una guarnición perfecta para cualquier tipo de cena navideña. Si te perdiste la receta de la pasta al limón, te dejo la tarjeta. Muy en lo personal estas papas me encantan, así es que te las recomiendo al 100% para esta cena de 24 de diciembre. Te van a encantar. Y bien, nuestro perejil quedará más o menos como lo estás viendo ahora. Una vez hecho esto, vamos a derretir nuestra mantequilla en la cacerola o en el sartén donde vayamos a hacer nuestras papas. En mi caso es una cacerola. Agregamos la mantequilla, pero esta debe estar a fuego muy bajito nuestra estufa. Porque si la subimos un poquito más, se nos va a empezar a quemar y no queremos eso. Posteriormente vamos a agregar las dos cucharadas de aceite de oliva una vez que ya esté derretida nuestra mantequilla. Una vez que ya esté incorporada la mantequilla con el aceite de oliva, vamos a subir el fuego a temperatura media a alta. De media a alta la vamos a dejar y vamos a proceder a agregar nuestras julianas de cebolla. Vamos a fritarlas un poquito, más o menos unos dos o tres minutos. Y posteriormente a esto vamos a agregar el ajo picado, el ajo finamente picado. Y seguiremos sofriendo nuestra cebolla y nuestro ajo por otros dos minutos más. Y también después de agregar el ajo, vamos a agregar una pizca de sal. Solo una pizca muy pequeñita porque vamos a utilizar caldo de pollo en polvo. Y recuerden que este caldo de pollo ya viene un poco salado. Así es que nada más vamos a agregar una poquita. Y luego de que agreguemos el caldo de pollo en polvo, si vemos que le hace falta más sal, pues le agregaremos. Y vamos a mezclar perfectamente todos nuestros ingredientes para que se integren los sabores. Una vez que hayamos integrado estos ingredientes, es hora de agregar también las rodajas de papa. También pondremos pimienta al gusto. La pimienta es al gusto, pero te aconsejo que sea una cantidad generosa de pimienta. Ahora vamos a freír por 15 minutos, así a fuego alto. Solamente vamos a remover nuestras papas de vez en cuando para evitar que se nos vayan a quemar. La intención es que queden bien doraditas. Bien, hasta el día de hoy ya hemos hecho el postre para nuestra cena y la bebida para el brindis. En este momento estamos haciendo una de las guarniciones, que son estas papas mayordomo. Si te perdiste la receta del pastel de tres leches, en este momento está apareciendo la tarjeta. Ya han pasado 15 minutos desde que pusimos a freír nuestras papas y ahora agregaremos el perejil. A partir de este momento el fuego de nuestra estufa tiene que estar a fuego medio. Incorporamos perfectamente el perejil y posteriormente agregamos el vaso de leche. Y ahora sí, vamos a dejarlo cocinar por otros 15 o 20 minutos hasta que la leche se haya consumido por completo. Mezclaremos ocasionalmente para evitar que las papas que están en el fondo se lleguen a quemar. Una vez que agregamos la leche, también vamos a tapar nuestra cacerola y la dejaremos así por otros 15 minutos. Simplemente vamos, como les comentaba, a revolver ocasionalmente para evitar que las papas que están en el fondo se nos quemen. Si te perdiste la receta del clérigo, en este momento aparece la tarjeta. Transcurridos estos 15 minutos nuestras papas mayordomo estarán listas. Buenísimas, buenísimos. Estas papas mayordomo son excelentes para su cena navideña, además son deliciosas. Se llevan con cualquier tipo de carne, como ya les había dicho anteriormente. Así es que no hay pretextos para no hacer estas deliciosas papas. Te recuerdo que puedes pulsar pulgar arriba si te gustó el video y compartirlo con todos tus amigos en todas tus redes sociales. Además, no dejes de suscribirte al canal si eres nuevo y no estás suscrito y activar la campanilla de notificaciones para que no te pierdas ningún video. De mi parte ha sido todo, nos vemos la próxima semana con un video que te aseguro está buenísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!